Ha adelantado esta noche Telecinco, Álvaro Benito, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ha sido el programa Código 10, como dices, de Telecinco de Mediaset, que ha tenido acceso a la declaración de Jenny Hermoso, que hizo ante la Fiscalía, el pasado 5 de septiembre, tras lo sucedido en la final del Mundial de Fútbol. Recalca que el beso del ya expresidente Luis Rubiales no fue consentido. Ni yo me lo hubiera esperado, ni cualquier jugadora se lo hubiera esperado, en ese momento de celebración, pasar algo así. Al final yo me siento con ellas, ya llega la entrega de trofeos y intento desconectar del momento y disfrutar de lo que estábamos viviendo. ¿En algún momento fue consentido ese beso? No. ¿Se sintió violentada o violada por ese acto? Sí, o sea, claramente me sentí no respetada. En ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora, ni como persona. En la declaración dice que ya la salida del vestuario en Sydney fue Rubiales A por ella para hablar y Jenny le dijo que lo sucedido no estaba bien. Poco después tuvieron lugar a juicio de Jenny Hermoso coacciones para que firmase un comunicado restando importancia a lo ocurrido. Para el autobús se hace un silencio mortal y me empiezan a decir desde delante que baje, que baje rápido, que tienes que bajar, que tienes que bajar. Baje, me enseñaron un escrito que yo no dije ni una palabra de ese escrito. Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Y yo ahí dije, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y dije, pues hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis o hacer lo que queráis. ¿Ese escrito era para que lo escribiera usted? Sí. No escribí ni dije ni una palabra de ese escrito. Se sintió coaccionada otra vez, sí. Se sintió coaccionada. Sí. Hay que recordar, Aymar, que al día siguiente de esta declaración, el 6 de septiembre, la Fiscalía se querelló contra Luis Rubiales.